Los hermanos de Jesús Punto de vista filológico bíblico Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo simposio, donde hoy abordaremos un tema que me han pedido mucho, pero que al igual que el tema del bautismo infantil, no quise hacerlo porque se trata de un tema bastante delicado, además pues, estoy consciente que muchos de mis seguidores y suscriptores son partidarios del tema que estamos a punto de abordar. Nos referimos al tema de la perpetua virginidad de María. Muchas personas religiosas de los círculos cristianos y sobre todo, los adeptos de la religión católica romana y las iglesias ortodoxas orientales, creen y sostienen, que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, no tuvo relaciones sexuales con su esposo José y muchísimo menos tuvo hijos con José, dicen que Jesús fue el único hijo de María y que María, permaneció virgen hasta toda su vida. La virginidad perpetua de María, se basa en tres premisas que según el catecismo, citando a Agustín de Hipona. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, siempre virgen. Esta creencia de la virginidad perpetua de María es compartida por las iglesias luteranas, anglicanas y algunas iglesias reformadas y presbiterianas. El punto de discusión sobre la virginidad perpetua de María descansa principalmente sobre la identidad de los hermanos de Jesús. ¿Quiénes fueron los hermanos de Jesús? ¿Qué parentesco tenían los dichos hermanos con Jesús, María y José? Y lo más importante, ¿fue María siempre virgen hasta su muerte? Quédase conmigo hasta el final de este video, haremos un viaje a través de las santas escrituras y la historia, y juntos vamos a descubrir, que secretos nos guarda la historia con respecto, abroche sus cinturones, vamos a entrar en materia. Antes de empezar, debemos tener claro un dato muy importante, en el mundo académico, existe tres teorías muy aceptadas con respecto a los hermanos de Jesús. La tesis que alega que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior se le llama, Teoría Epifaniana, en honor a Epifanio, el principal defensor de tal teoría en el siglo IV. La tesis que alega que los hermanos de Jesús son hijos de José y María después del nacimiento de Cristo, se le conoce como, Teoría Elviriana, en honor a Elvidio, el principal defensor de tal creencia en el siglo IV. Y por último, la teoría que los hermanos de Jesús son primos, se llama, Teoría Jeronimiana, se le llama así en honor a Jerónimo, el inventor de dicha teoría en respuesta a la tesis elvidiana. Los ortodoxos sostienen la teoría epifaniana, los católicos romanos en su mayoría, aceptan y defienden la teoría jeronimiana, y la inmensa mayoría de los cristianos evangélicos o protestantes, aceptan la teoría elvidiana. Dejando claro estos conceptos, sigamos con el video. Primero, debo dejar claro que este video no tiene como objetivo despreciar o condenar a los hermanos evangélicos que creen en la virginidad perpetua de María, pues esta creencia no es considerada norma de fe o dogma en el protestantismo, por lo tanto, no condenamos como herejes a los hermanos evangélicos que creen en la virginidad perpetua de María. Sin embargo, este video tiene como objetivo, demostrar que la creencia de la virginidad perpetua de María, carece de mucha evidencia histórica o al menos, intentar probar dicha creencia como un hecho histórico, es, realmente difícil y bastante desafiante. En este video daremos un vistazo al desarrollo de esta creencia y su propagación en toda la cristiandad, y como es mi costumbre, haremos uso de eruditos e historiadores, tanto católicos como protestantes, por supuesto, no vamos a descartar la evidencia histórica que nos puede proveer las escrituras sagradas, es decir, el Nuevo Testamento, pero lo haremos a medida que vayamos avanzando en este video. Jerónimo de Estridón, fue un padre de la iglesia que vivió entre el siglo IV y V, tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Damaso y, su traducción es conocida como la Vulgata Latina, fue el primero en proponer la tesis, que los hermanos de Jesús eran sus primos, y para ello, se valió de muchos argumentos que hoy en día, es aceptado en gran parte por los católicos romanos y protestantes defensores de la virginidad perpetua de María. En este video vamos a lidiar con tales argumentos, acudiendo a la historia, la patrística y el análisis bíblico en el texto griego, donde vamos a demostrar, que los argumentos de Jerónimo en defensa de la virginidad perpetua de María, no son la gran cosa y ergo, son débiles al ser analizados de forma objetiva. Primero, en las Escrituras, leemos claramente que Jesús tenía hermanos e incluso hermanas, como podemos leer claramente en el Evangelio de Mateo. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Más adelante, el Evangelio de Mateo revela el nombre de sus cuatro hermanos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Y no solo eso, el mismo Evangelio de Mateo revela que Jesús tenía hasta hermanas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tienes de todas estas cosas? Seamos sinceros hermanos, cualquier persona que nunca en su vida ha escuchado hablar del Evangelio de Cristo y su plan de salvación, y le regalan una Biblia y lee los Evangelios, inevitablemente va a concluir, sin intención de generar polémica, que Jesús tuvo hermanos biológicos, hijos de María y José. Pues, un lector imparcial e ignorante de dogmas y controversias doctrinales, ciertamente llegaría a esta conclusión. Incluso, si ponemos a un niño de la escuela dominical a leer los Evangelios, la clareza y simplicidad de la Biblia, inevitablemente le va a llevar el concepto a dicho niño, que Jesús tuvo hermanitos siendo Jesús el hermano mayor. Claro, atentando contra la clareza de las Sagradas Escrituras para poder salvaguardar la creencia de la Virginidad Perpetua de María, los defensores de la Virginidad Perpetua de María, quieren darle otro significado a la palabra hermano en la Biblia. Las Escrituras Sagradas por sí mismas, son capaces de llevar a las personas a la creencia inevitable que María no permaneció virgen por toda su vida, el primer paso para defender la Virginidad Perpetua de María, es, buscar de alguna forma, deshacerse de los hermanos de Jesús. Los ortodoxos alegan que estos hermanos de Jesús en realidad eran sus, hermanastros, es decir, los hijos de José pero de otro matrimonio, mientras que la posición predominante en Occidente, con todo respeto, es tremendamente ridícula. La mayoría de los defensores de la Virginidad Perpetua de María en Occidente alegan que, los hermanos de Jesús, no eran en realidad sus hermanos de sangre o hijos de María. Ellos dicen que eran sus primos, y cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se está refiriendo a los primos. Se basan en el hecho, que en el idioma arameo, se usaba la misma palabra para referirse a primo, o, hermano. Realmente es muy conmovedor que el arameo no tenga esta definición, pero es una pena que no tenga absolutamente nada que ver con el Nuevo Testamento original, que fue escrito en griego y no en arameo, a que lastima. Y en griego, hay una palabra específica para primo, hermano y pariente. En el idioma griego, anepcio, es primo, adelfo, es hermano, y sin gení, es pariente. Por lo tanto, existe tres palabras específicas para primo, hermano y pariente, y cuando el Nuevo Testamento se refiere a los hermanos de Jesús, lo hace usando la palabra, adelfos, que traducido es, hermanos, no primos. Ante esta evidencia partiendo del texto griego, los defensores de la virginidad perpetua de María, tienen unas bajo la manga. Sacan a la luz la septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, donde los traductores de la septuaginta algunas veces usaron la palabra griega, hermano, adelfos, en los pasajes del Antiguo Testamento, donde se habla de un pariente cercano, quien no es técnicamente un hermano físico, lo cual es verdad. Por ejemplo, se hizo referencia a Labán, el tío de Jacob, como el, hermano, de Jacob. De igual manera, se dijo que el sobrino de Abraham, Lot, era el, hermano, de Abraham, en ambos ejemplos, la septuaginta usó la palabra, hermano, en griego, adelfo, para referirse a Labán, el tío de Jacob y a Lot, el sobrino de Abraham, cuando en realidad no lo fueron, basados en esta premisa, si la septuaginta no tuvo problemas para referirse al tío y al sobrino de una persona como, hermanos. ¿Por qué tendría que haber problemas cuando el Nuevo Testamento se refiere a los, primos, de Jesús como hermanos? La respuesta es tan fácil como sencilla. Todo esto descansa en el contexto, lugar y la cultura de la época. Vamos a la pizarra. Primero, porque cuando se traduce la palabra, hermano, del texto arameo al griego, se hace a partir de la palabra, ak, la cual se traduce como, hermano, pero también la palabra, ak podía usarse para referirse a un familiar cercano como un primo, pero su traducción de dicha palabra, ak, es hermano. Se trata de una forma y cultura judía de la época, no se trata de una regla universal del griego, y de hecho, esta costumbre de usar la palabra, hermano, para referirse también a los primos en el habla griega, no prevaleció hasta la época de los apóstoles, y tenemos razones bastante sólidas. En la época de los apóstoles y los años siguientes, esa costumbre de usar la palabra, hermano, para referirse a los primos, no existía en el habla griega del momento, de hecho, el Nuevo Testamento es ejemplo de ello, pongan mucha atención mis hijos. Repasemos. ¿Cuál es la palabra griega para la palabra primo? Correcto, es anexio. Ahora, ¿Cuál es la palabra griega para la palabra hermano? Muy bien, es Adelfo. ¿Y cuál dijimos que era para la palabra, pariente? Correcto, es ingenio. Ahora bien, usemos los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le llamaba Adelfo hermano, al anexio, primo, de una persona como era la antigua costumbre de hace siglos entre los judíos. Veamos. Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé. Note, que el apóstol Pablo dice que Marcos es primo de Bernabé, usando la palabra anexio. ¿Por qué no usa la palabra hermano, Adelfo? Sencillo, porque sabía perfectamente que Marcos no era hermano de Bernabé, y sabía perfectamente qué palabra usar en el momento indicado. Tal como sucede en el idioma español, sabemos cuándo decirle hermano, primo, o pariente a una persona, ya que nuestra lengua contiene las palabras necesarias para tal distinción. Lo mismo el apóstol Pablo y el idioma griego de ese momento. ¿Por qué decimos esto? Checa este ejemplo. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Note que aquí, no usa la palabra primos, anexios, usa la palabra hermanos, adelfos. ¿Por qué no usó la palabra hermano, Adelfo, cuando dijo que Marcos era primo de Bernabé? Sencillo, porque no lo era. Vea usted que el apóstol Pablo hace uso de la palabra correcta en el momento correcto. Lo mismo sucede cuando menciona a su pariente Herodión, no usa la palabra hermano, Adelfo, para referirse a él, usa la palabra pariente, sin llenir. Saludad a mi pariente Herodión. Saludad a los de la casa de Narciso, en el Señor. Entonces, ¿Sabía o no sabía el apóstol Pablo cuando usar la palabra hermano, primo, pariente? ¿Lo sabía? Esto es una prueba que en la época de los apóstoles, existía esa distinción de hermanos, primos y parientes al momento de usar el griego, puedo poner más ejemplos del Nuevo Testamento, pero creo que este está bien claro. La tabla que estás viendo en pantalla, son todos los casos donde el Nuevo Testamento usa la palabra Adelfo, hermano, primo, anepsio y pariente, sin llenir, en un contexto donde se refiere al parentesco con sanidad, sanguíneo de una persona. Puedes usar una Biblia interlineal griega del Nuevo Testamento y buscar cada una de estas citas y se dará cuenta que el Nuevo Testamento no confunde una palabra con otra, pues usa la palabra correcta para el parentesco correcto. ¿Por qué entonces la Septuaginta usa la palabra Adelfo para otros parentescos? La respuesta es simple, y ya di una respuesta superficial, pero aquí otro dato sumamente importante. El Nuevo Testamento no es una traducción desde el hebreo o arameo, la Septuaginta sí, los traductores de la Septuaginta, estaban traduciendo al griego un texto sagrado cuyo idioma tenía una sola palabra para cualquier parentesco, esa palabra es Ak. Esa palabra, Ak, literalmente y por regla se traduce como, hermano. Por eso los traductores de la Septuaginta usan Adelfo para traducir la palabra en arameo, Ak, porque esa es su traducción, no importaba si en realidad se refería a otro parentesco ajeno al parentesco de un hermano, la palabra, Ak, se traduce como hermano. En el Nuevo Testamento la cosa es muy distinta, los escritores del Nuevo Testamento no estaban haciendo una traducción, ellos estaban escribiendo los evangelios o sus cartas directamente haciendo uso del griego. Por esa razón, no usan la palabra Adelfo para referirse a un primo, porque en el idioma griego existen palabras específicas para cada parentesco familiar. El erudito católico, John Paul Meyer, nos ofrece en breve una buena explicación sobre este punto. Realmente, cualquier analogía entre los documentos griegos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto al uso de Adelfos por, primo, es discutible porque esas dos colecciones de escritos tienen un origen muy diferente. En el caso del Antiguo Testamento griego, se trata de una traducción griega, un griego que, a veces de manera servil o mecánica, interpreta palabra por palabra un texto sagrado hebreo tradicional. Por eso no es sorprendente que en ocasiones se emplea Adelfos para traducir, a cuando la palabra hebrea no significa, hermano, sino alguna otra clase de parentesco. Pero los autores del Nuevo Testamento, cualesquiera que sean las fuentes arameas, si es que hay alguna, subyacentes a ellos, ciertamente no tenían conciencia de estar tratando con un texto sagrado que debía ser traducido palabra por palabra de manera mecánica. Dejo claro algo, John Paul Meyer es un erudito católico muy reconocido y respetado, tanto así, que fue elogiado por el mismo Joseph Ratzinger alias Papa Benedicto XVI. De hecho, el mismo Papa Benedicto XVI ha citado a Meyer en su libro sobre Jesús de Nazaret. A pesar de todos estos méritos, los apologistas católicos se van por la vía más fácil y descalifican a John Paul Meyer y su aporte al tema, alegando que es un teólogo liberal y heterodoxo, a pesar que no ha sido excomulgado. Para evitar ese típico y barato ad hominem, en este video, citaré a John Paul Meyer como un erudito crítico del Nuevo Testamento y eso no tendrá nada que ver con la confesión religiosa de John Paul Meyer. Aclarado esto, sigamos con el video. Seguir apelando al argumento que en la época de los apóstoles se usaba la palabra hermanos, adelfos, para referirse a primos y parientes de una persona, es un error filológico con poco o de plano, sin sustento histórico. Lo mismo debe aplicarse con todo el Nuevo Testamento, no existe ni un tan solo ejemplo donde a un primo se le está llamando hermano en un contexto familiar. Como bien dice el clérigo y profesor metodista, Milton Spencer Terry. Es un principio hermenéutico antiguo y muy repetido que las palabras deben entenderse en su sentido literal a menos que tal interpretación literal implique una contradicción manifiesta o un absurdo. El doctor, Eric Spencer, señala estas distinciones en los evangelios. Hay otras dos palabras que los escritores del Nuevo Testamento usaron cuando querían transmitir el significado de, primo, o, pariente. Una de estas palabras, anepsios, aparece en Colocenses 4.10 para referirse a Marcos, el primo, de Barnabé. El otro, sin Jenny, ocurre en Lucas 1.36 y se usa para referirse a Isabel, la, prima, de María. Que ellos sabían de la distinción entre estas palabras y Adelfos es evidente por Lucas 21.16 que usa tanto Adelfos como Sin Jenny, pero en referencia a diferentes grupos. El doctor en teología y erudito católico, Ionemeseju, señala. Los evangelios no fueron escritos en hebreo o arameo, sino en griego helenístico, que tiene la palabra muy precisa, anepsio, en el Nuevo Testamento, solo en Colosense 4.10, y las tres palabras generales sin jeneía, sin jenís y sin jeneís. No fue por falta de un vocabulario más amplio que los evangelistas escribieron sobre los hermanos de Jesús. En el Nuevo Testamento, el término hermanos no significa primos. Significa hermanos. Antes que digan algo los defensores de la virginidad perpetua de María, Ionemeseju que es un defensor de la virginidad perpetua de María alegando que los hermanos de Jesús son sus primos. Aquí hace un resumen de los argumentos del teólogo ingles y obispo de Durán, Joseph Barber Lightfoot, otro defensor de la virginidad perpetua de María, pero desde la tesis que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior y que por lo tanto son, hermanastros de Jesús. Ionemeseju reconoce a regañadientes lo obvio, algo que muchos defensores de la virginidad perpetua de María de las redes sociales no hacen, pero aún así, se esforzó en vano por querer demostrar que los hermanos de Jesús son sus primos, irónico. De modo, que las escrituras sagradas del Nuevo Testamento son por sí mismas un testimonio, que para la época apostólica y en los siglos posteriores, ya se usaba correctamente las palabras hermanos, adelfos y primo, anepsios. Los defensores de la virginidad perpetua de María han sido incapaces de poder demostrar que en el Nuevo Testamento, la tradición de llamarle hermano al primo de una persona, seguía vigente, ellos lo único que les queda es citar la septuaginta, dando patadas de ahogado, cayendo en una falacia exegética, llamado, obsolescencia semántica, lo cual, según el erudito, Derek Ekbradny, la falacia exegética de la, obsolescencia semántica, consiste en. Esta falacia ocurre cuando el significado de una palabra se vuelve obsoleto o está fuera de uso, pero el intérprete asigna a una palabra en su texto ese significado de todos modos. Otro punto que añadir, cuando el Nuevo Testamento hace uso de la palabra, hermano, adelfo, en otros casos de contexto parental, es obvio que en tales casos, dicha palabra significa, hermano, en un sentido literal y nunca como, primo, sobrino o cualquier otro parentesco. Pondré tres ejemplos. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jacob a Judá y a sus hermanos. Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Nadie en su sano juicio diría que en estos casos, cuando el Nuevo Testamento habla de, hermanos, se refería a otro parentesco. No claro que no, cualquier persona sensata y en sus cabales concluiría de forma inmediata e instantánea que en estas citas bíblicas, se refiere a verdaderos hermanos biológicos y no a primos. Y existen muchos más ejemplos, donde se utiliza la misma palabra, hermano, adelfo, para referirse a un hermano carnal y nunca para un primo, tío, sobrino o cualquier otro parentesco en un contexto donde involucre los parentescos consanguíneos. El Nuevo Testamento no se presta para interpretar la palabra, hermano, adelfo, como una alternativa del parentesco de primo. El erudito bíblico estadounidense, José Henry Sire, nos confirma este asunto sobre el caso de los hermanos de Jesús. Un hermano, ya sea nacido de los mismos dos padres, o solo del mismo padre o de la misma madre Mateo 1, 2, Mateo 4 y 18, y con frecuencia. Que, los hermanos de Jesús, Mateo 12 y 46, 47, pero WH solo en lectura marginal, Marcos 6, 3, en los dos últimos pasajes también hermanas, Lucas 8 y 19, Juan 2 y 12, Juan 7, 3, Hechos 1 y 14, Gálatas 1 y 19, primera carta a los Corintios 9, 5, no son ni hijos de José por mujer casada antes que María, que es el relato de los evangelios apócrifos, ni primos, los hijos de Alfeo o Cleofás, es decir, Clopas, y María, hermana de la madre de Jesús. De modo que, los defensores de la virginidad perpetua de María tienen una doble tarea. En resumen, primero, probar que los judíos y gentiles del siglo I, en un contexto de parentela le llamaban, hermano, a una persona que no fuera un hermano biológico, y segundo, de probarlo anterior, deben demostrar que tal práctica era muy común y habitual. Hasta el momento, no he visto que hayan logrado estos dos objetivos. Lo que veo, son puros intentos fallidos donde muestran citas que la palabra, hermano, se usaba para una persona que en verdad no era un hermano biológico, pero dichas citas lo hacen, no en un contexto literal, sino en un contexto metafórico. Es decir, no usan la palabra hermano para referirse al parentesco de dicha persona, no hacen en sentido metafórico para señalar el aprecio y cariño a dicha persona, o para referirse a una persona que forma parte del mismo pensamiento o creencia y también para referirse a una persona que pertenece a la misma nacionalidad. Pero no como una opción de primo o cualquier parentesco, como si fueran sinónimos o palabras intercambiables. Pondré un ejemplo de esos intentos fallidos. Algunos católicos han salido con la siguiente cita de Filón de Alejandría. De acuerdo con la voluntad del difunto Tiberio, deseo que la autoridad imperial sea compartida por él, que es mi primo por nacimiento pero mi hermano por afecto. Esta cita, lejos de probar que se le está llamando, hermano, al, primo, de una persona de forma literal o de forma parental, sólo confirma nuestro argumento. Aquí Filón de Alejandría deja muy claro la distinción entre las palabras hermano, adelfo y primo, anepsio. No confunde ambas palabras. Más bien deja bastante claro la distinción de ambas palabras. Esta cita es un autogol a nuestro favor, pues confirma nuestro argumento dándonos la razón. Ahora bien, si permitiéramos que la palabra, hermano, en el Nuevo Testamento, se refiera también a un hermanastro. Eso de ninguna forma contradice la tesis de los verdaderos hermanos biológicos de Jesús. Porque también se puede decir que los hermanos de Jesús también son sus hermanastros, pero por parte de José. Todos sabemos que Jesús no fue hijo biológico de José, pues José fue padrastro de Jesús o padre putativo y por lo tanto, los hermanos de Jesús serían, hermanastros, de Jesús por parte de padre. Pero recordemos que dentro del concepto de, hermanos, no excluye el concepto que una persona sea hermana de otra persona por parte de un solo progenitor, tanto del padre o de la madre. En la Biblia tenemos un ejemplo, donde Herodes Filipo I, es identificado como hermano de Herodes Antipas, este último fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. A pesar que Herodes Filipo I y Herodes Antipas eran hijos de mujeres diferentes, eran hijos del mismo padre, Herodes I el Grande, y por lo tanto, ambos eran hermanos. Herodías, mujer de Felipe su hermano. El hecho está que los hermanos de Jesús son llamados sus hermanos, porque son realmente sus hermanos biológicos por parte de María. De modo que los defensores de la tesis de los hermanastros de Jesús, como hijos de José de un matrimonio anterior, se les dificultan las cosas. No solamente deben preocuparse por demostrar que la palabra, hermano, también se puede utilizar para referirse a un hermanastro, también tienen el deber de demostrar que José estuvo casado con una mujer antes de juntarse con María y que después tuvo hijos con dicha mujer. ¿Podrán probarse eso con la Biblia? No, ni aquí ni en la China podrán probar con la Biblia que José estuvo casado antes de juntarse con María. Tendrían que apelar a la tradición del siglo II, principalmente en libros apócrifos de carácter ascético, y este tipo de apelación posbíblica sería muy vergonzosa para un protestante que profesa la sola escritura. Además que no existe evidencia histórica confiable que nos confirme la idea que José haya estado casado antes de juntarse con María y que tuvo hijos en ese matrimonio anterior. De modo que, bíblicamente hablando, en palabras del profesor en teología, Colin Brown. En el Nuevo Testamento, nunca se puede interpretar a Delfos con seguridad en este sentido, primos. Otro punto a señalar. Cuando en el Antiguo Testamento en la versión griega conocida como Septuaginta, se utiliza la palabra, hermano, para referirse a otro parentesco, el contexto nos ofrece información para darnos cuenta que la palabra hermano no debe interpretarse en un sentido literal. Sin embargo, en el caso de Jesús y sus hermanos, no existe tal contexto, lo cual hubiera sido un acto de imprudencia e irresponsabilidad por parte de los escritores del Nuevo Testamento, haber utilizado la palabra, hermanos, para referirse a otro parentesco sin proveer un contexto o información para aclarar en qué sentido se está utilizando la palabra hermano, y así evitar que los lectores se confundan. Principalmente el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, dos obras dedicada principalmente al pueblo gentil. La enciclopedia de literatura bíblica, teológica y eclesiástica, editada por los eruditos en el texto griego, M. C. Kintock y James Estrón. Señala ese punto muy importante. Cuando se usa la palabra en cualquier sentido diferente al auténtico, el contexto previene la posibilidad de confusión, entonces, si la palabra hermanos realmente significara primos o familiares, sería el único caso de tal aplicación donde no se da información para corregir la flexibilidad del significado. Pero vamos, también gozamos de pruebas históricas extra bíblicas que en la época de los apóstoles, ya existía una clara distinción en el uso de las palabras de, primo y hermano, nos referimos a las obras del historiador judeorromano del siglo primero, Flavio Josefo, la cual, sus obras son muy apreciadas con un gran valor histórico entre los cristianos, ya que sus obras logran ponernos en contexto para comprender mejor la época en la que vivió Jesús y sus apóstoles. Hice un vídeo hace algunos años con respecto a Flavio Josefo y su testimonio histórico en contra de la virginidad perpetua de María, aquí lo traemos de nuevo, pero con nuevos datos. Pero yo quisiera saber de quién habría podido aprender lo que dice, me dio instrucciones desde la cuna por mi padre, mis hermanos, mis primos, mis abuelos, mis bisabuelos y tantos otros grandes príncipes. Vaya vaya. ¿Qué tenemos aquí? Flavio Josefo menciona a toda la familia completa, menciona al padre, hermano, primo, abuelos y bisabuelos, y aún así, para los defensores de la virginidad perpetua de María, Josefo y los autores del Nuevo Testamento, no tenía la capacidad de distinguir entre un hermano y un primo y por eso generalizaban usando el término, hermano, aplicándolo a cualquier forma de parentesco cercano, incluyendo los primos. Esta es una teoría extremadamente débil que bordea el ridículo, aparte que Flavio Josefo es una prueba que para el siglo primero ya no le llamaban a los primos con el título de hermanos, ya que, en ese momento, las personas ya tenían una forma de distinguir los parentescos, ya que el idioma griego era más vasto. Esta es una de las principales dificultades que enfrentan los defensores de la virginidad perpetua de María, tratar de probar que en el siglo primero, la antigua tradición de llamarle hermano, a los primos, todavía seguía vigente. Ellos son capaces de mostrar esa prueba con un solo ejemplo del Nuevo Testamento. Ni leches, es como pedirle pedas al Olmo, en el Nuevo Testamento no van a encontrar un solo ejemplo donde se refiera al primo de una persona como, hermano, y la razón es porque no existe. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, hagamos más interesante esto, de nuevo a la pizarra, volvamos de nuevo a las cartas paulinas. Vean, el apóstol Pablo dice que Santiago es Adelfo, hermano del Señor Jesús, y note que lo hace sin referirse a él como su primo, lo que significa que no era su primo. No repetiré los mismos puntos que hemos expuesto, solo resumiré el hecho que para esa época, las personas sabían distinguir un hermano de un primo mediante el idioma griego. Lo acabamos de comprobar con las cartas del apóstol Pablo, donde señala a Marcos como primo de Bernabé, a Herodión como su pariente, y a Santiago como el hermano de Jesús. Claramente el apóstol Pablo distingue los parentescos. Todavía usted seguirá creyendo que la Biblia, al decir que Jesús tenía hermanos, se refería a sus primos. Bien, de nuevo a la pizarra, usemos a Josefo Flavio, recordando, como vimos anteriormente, que Josefo Flavio sabía perfectamente distinguir entre un primo y un hermano, Josefo Flavio dice que Santiago es hermano de Jesucristo. Así reunió un consejo de jueces, ante el cual trajo a Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo, junto con algunos otros, y, habiéndolos acusado de quebrantar la ley, los entregó para ser apedreados. Vemos que Josefo Flavio en vez de usar la palabra, anepsios, primo, para referirse a Santiago, usa la palabra, adelpo, para referirse al hermano de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta el contexto, esta es una prueba histórica muy fuerte, que Santiago no era el primo de Jesús, era en definitiva, su hermano, no el primo. El doctor, Eric Spensen, hace unos comentarios sobre la cita de Josefo Flavio. Esto es significativo, porque Josefo no sólo escribió independientemente de los escritores del Nuevo Testamento u otras influencias cristianas, sino que está claro que Josefo conocía la distinción entre Delfo y Anepsio, por lo tanto, cuando Josefo llama a Santiago el hermano de Jesús, no hay razón para pensar que quiere decir algo más que hermano. Pondremos algunas citas breves de Josefo Flavio tanto en griego como en español, y vea usted que este historiador judeorromano sabe distinguir perfectamente el parentesco entre primos y hermanos. Salieron al encuentro de Baro José, primo del rey Herodes, hijo de Herodes y hermano de Arquelao. Y lo habría hecho si su primo hermano, Achabús, no lo hubiera detenido. Esto demuestra perfectamente que Josefo Flavio, sabía que palabra usar para referirse a un hermano y para referirse a un primo, no tenía en mente esa tradición de llamarle hermano a cualquier otro parentesco que no fuera un hermano biológico. Las obras de Josefo Flavio son un testimonio filológico que los escritores griegos del primer siglo, no confundían un hermano con un primo, ellos sabían perfectamente que palabras usar para referirse a cada uno de los parentescos consanguíneos. Repito nuevamente, los defensores de la virginidad perpetua de María, tienen una doble tarea si quieren seguir defendiendo dicha creencia desde un punto de vista filológico e histórico. Primero, tendrán que probar que en la época de los apóstoles se usaba la palabra, hermano, para otros tipos de parentesco. Segundo, de lograr probar la anterior premisa, tienen una segunda tarea, demostrar que llamarle hermano a otros parentescos era una tradición bastante común y habitual. ¿Por qué se exige que prueben esto? Bueno, porque en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, los hermanos de Jesús se les identifica como hermanos, nunca son identificados con otro parentesco, lo mismo pasa en el libro de los hechos, los hermanos de Jesús son llamados, hermanos, y también en una carta paulina, donde otra vez dice que estas personas son, hermanos del Señor. Este hábito constante y común de llamarle, hermanos, a los supuestos primos o hermanastros de Jesús sin referirse a ellos con otro parentesco, tendría que obedecer a una costumbre predominante y común en la época de los apóstoles, donde se usaba la palabra, hermano, en un sentido más amplio para referirse a cualquier parentesco familiar, independientemente si se trata de un hermano biológico, pero, los defensores de la virginidad perpetua de María podrán probar eso, hasta el momento no lo han hecho, y dudo que lo hagan, dándoles el privilegio de la duda a los católicos y protestantes que defienden la virginidad perpetua de María que logren probar que todavía en la época de los apóstoles, existían personas que le llamaban, hermano, a un primo, sobrino, hermanastro y cualquier otro parentesco, todavía tienen la carga de la prueba de demostrar que tal hábito era común y habitual, y esto se debe porque la Biblia así lo exige, debido que los supuestos primos y hermanastros de Jesús siempre se les llama, hermanos. De forma insistente cada vez que son mencionados en el Nuevo Testamento, incluso en aquellas obras que van dirigidas a comunidades gentiles desconocedoras de la cultura judía, como es el caso del Evangelio de Lucas, los hechos de los apóstoles y la carta a los corintios. Además, en el mundo de habla griego del tiempo de los apóstoles, la palabra, hermano, no significaba otra cosa más que solo hermano. Si los autores del Nuevo Testamento sabían que los hermanos de Jesús eran en realidad, primos, de Jesús y no hijos de María y José. ¿Por qué usaron la palabra, Adelfo, hermano, en lugar de, anexio, primo? Hubiera sido un acto de imprudencia de forma generalizada por parte de los escritores cristianos del Nuevo Testamento, haber utilizado la palabra, hermano, para una comunidad gentil que hubiera entendido la palabra, hermano, como un hermano como tal, no como primo, tío, sobrino, hermanastro o cualquier otro parentesco. Sobre todo el Evangelio de Lucas, el libro de los hechos de los apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento, que habían sido escritos para una comunidad gentil de habla griego. Hacer tal error sería un descuido de proporciones abismales, y la verdad, nosotros los cristianos creemos que el Espíritu Santo estaba guiando a los autores del Nuevo Testamento a escribir la bendita palabra de Dios. Sería muy difícil para nosotros, digerir el hecho que tal descuido aberrante, sucedió bajo la dirección del Espíritu Santo. El pueblo gentil naturalmente hubiera entendido que los hermanos de Jesús son en realidad sus hermanos, es algo que incluso reconoce la enciclopedia católica. La cito. El círculo familiar de Jesús se describe con más detalle en Marcos 6.3 como compuesto por sus hermanos y germanas, siendo explícitamente nombrados cuatro de los hermanos. Las palabras griegas Adelfos y Adelfai que se usan para designar la relación entre Jesús y estos parientes tienen el significado de hermano y hermana de sangre pura en el mundo de habla griega de la época del evangelista y naturalmente serían tomadas por su lector griego en este sentido. El historiador francés, Pierre-Antonio Berein, sostiene que los escritores de los evangelios no intentaron disuadir a sus lectores de creer en la existencia de hermanos de Jesús. La carga de la prueba está derecho del lado de aquellos que niegan la interpretación natural de los textos. Estos detalles sumamente importantes, eliminan la posibilidad que cuando los escritores de los evangelios hablaban de los hermanos de Jesús, se refería a ellos de esa forma porque la costumbre judía del momento, consistía en llamarle hermano a cualquier pariente que perteneciera al mismo clano tribu. Tal como dice el Luis Lisboa en un intento fallido de querer refutar al apologista Roberto Isaac. Luis Lisboa dice esto, en un intento penoso de querer explicar del porqué la Biblia llama a Elizabeth como pariente de María en lugar de hermana. Entonces, ahora, que tenemos claro que la Septuaginta traduce la misma palabra de Elfo como hermano o como primo, como tío, como pariente, vamos a responder la pregunta, ¿por qué entonces María no es llamada hermana de Elizabeth, si esta es pariente, y por qué Juan el Bautista no es llamado hermano de Jesús, si Juan el Bautista es primo de Jesús? Bueno, para esto es necesario conocer la cultura judía. La palabra de Elfo, que se usa para hermano y también se usa para sobrino o primo, solamente se puede traducir a Elfo como hermano, refiriéndose a un primo o sobrino, cuando estos son parte de la misma casa. A los primos hermanos de la tribu de Judá y más bien de la casa de Lee o de cualquier otra casa, se les llama hermano, pero siempre y cuando sean de la misma casa. Ahora, Juan el Bautista, aunque es primo de Jesús, no es de la misma casa. Cuando Elizabeth se casó con Zacarías, pasó a ser mujer de Zacarías y pasó a ser propiedad de la tribu de Zacarías y de la casa de la cual pertenecía Zacarías, que no es de la misma casa que José y María. Por lo tanto, ya no se le puede aplicar a los hijos de Elizabeth la palabra Adelpo, aunque sean primos estos hijos de los hijos de María, porque ahora pertenecen a otra casa, a otra tribu. Debido a la distinción que hace la Biblia entre un hermano y un primo, Luis Lisboa propone la tesis que sólo las personas que pertenecían a la misma tribu, eran llamadas, hermanos. Y según Lisboa, Elizabeth y María eran de diferente tribu, y por esa razón, Elizabeth no es llamada, hermana, de María. Sin embargo, es asunto de lógica para darse cuenta que tal argumento es insostenible. Primero, porque gran parte del Nuevo Testamento iba dirigido a un pueblo gentil desconocedor de la costumbre hebrea. Los hermanos de Jesús fueron mencionados incluso en aquellas obras donde estaban destinado a un lector gentil, lo cual, como dije, hubiera sido un actor de imprudencia mantener una, tradición judía, sin tener ni el mínimo interés de explicarle a los lectores gentiles la cuestión. ¿Qué sentido tendría usar un idiomismo senita que sus lectores no entenderían? De hecho, ni siquiera había necesidad de hacer todo este protocolo, con sólo haberse referido a los hermanos de Jesús como, primos, eso hubiera ahorrado el trabajo. En consecuencia, tenemos seis autores que de modo independiente, es decir, Marcos, Mateo, Lucas, Juan y Flavio Josefo, que a pesar de conocer y tener a su disposición una palabra griega específica para referirse a un, primo, anepcio, decidieron de forma deliberada y consistente emplear la palabra, hermano, adelfos, sin que exista una mínima explicación en el contexto porque el uso de dicha palabra. Es creíble pensar que Pablo, Marcos, Mateo, Lucas, Juan y Flavio Josefo hayan decidido hablar de los, hermanos, de Jesús cuando en realidad hablaban de sus, primos, como si fuera alguna conspiración. No sé ustedes, pero eso es bastante gracioso. Un dato curioso, la palabra, hermano, aparece 343 veces en el Nuevo Testamento, no hay ni un tan solo caso donde al primo o pariente de X persona, se le llama hermano. Por ejemplo, en Marcos 1, 19 al 20 dice, que Juan y Santiago eran hermanos y que su padre era Zebedeo, a ningún teólogo o exegeta en la historia, tanto católico como protestante, se le ha ocurrido interpretar que ellos realmente eran primos, o que Zebedeo era realmente su tío o padrastro. ¿Por qué aplicar una interpretación diferente cuando se habla de los hermanos de Jesús? Luis Lisboa ignora estos detalles, autoengañándose al creer que aquí se usa la palabra, hermano, para referirse a los parientes de la misma tribu, si eso fuera cierto. ¿Por qué María y José no fueron incluidos en el mismo grupo de hermanos? Recordemos que José y María pertenecieron a la misma tribu de Jesús, la tribu de Judá. Sin embargo, los evangelios distinguen a José y María de los hermanos de Jesús, sobre todo a María, que es mencionada muchas veces como madre de Jesús en distinción de los hermanos de Jesús. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Por qué no se incluye a María en el grupo de los hermanos de Jesús, si se supone que a cualquier pariente de la misma tribu se le llama hermano? Simple, aquí no se está apelando a una costumbre judía, se está apelando a un título parental como tal de forma universal, independientemente si es de la misma tribu o no. De modo que, el hecho que Santiago sea hermano de Jesús, tiene sustento histórico y es bastante sólido. Pero, surge una gran pregunta. ¿Quién es este Santiago? Primero debemos armar el cuadro o el escenario de los hechos, para que no se me confunda querido amigo, ya que el asunto de Santiago ha provocado confusiones, y muchos confunden los Santiago que se mencionan en la Biblia, debemos hacer la diferencia entre, Santiago el menor, Santiago el mayor, y Santiago el justo. Sabemos que entre los doce discípulos de Jesús, había dos discípulos llamados Santiago, y ellos son, Santiago el menor y Santiago el mayor. Pero espera. Mencionamos a tres Santiago, Santiago el menor, Santiago el mayor, y Santiago el justo. He aquí la confusión, los católicos confunden a Santiago el menor con Santiago el justo, y este, Santiago el justo, es al que llamamos como el hermano de Jesús, y es un Santiago diferente a Santiago el mayor y Santiago el menor. O sea, tenemos a tres Santiago en la Biblia, Santiago el menor, Santiago el mayor, y Santiago el justo. Pero, ¿qué crees que hicieron los defensores de la virginidad perpetua de María? Tomaron a Santiago el menor y a Santiago el justo, y los fusionaron, creando un solo Santiago, como lo hicieron. Te lo explico. Debemos recordar que los nombres de los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, son nombres muy comunes en la época de los apóstoles, por eso no se sorprenda que la Biblia existan muchas personas con estos nombres. Por eso ocurren las confusiones de la que estamos hablando. Los católicos romanos y muchos protestantes defensores de la virginidad perpetua de María, suelen decir que Santiago el justo, al que se suele llamar, hermano de Jesús, no es hijo de la bendita María, sino, hijo de la hermana de María, es decir, la tía de Jesús. Según los católicos, esta tía de Jesús se llamaba María y era esposa de un señor llamado Cleofás. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Supuestamente este señor llamado Cleofás, es padre de Santiago el justo, al que llamamos hermano de Jesús, pero que según los católicos, es disque primo de Jesús. Es decir, a Santiago el menor lo identifican también como Santiago el justo, y para probar esta tesis, los defensores de la virginidad perpetua de María ponen esta cita. Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Habrá notado que el nombre, Jacobo, lo leímos como Santiago, pues la Biblia se refiere habitualmente al apóstol Santiago con el nombre de Jacobo. Hice esto para que no se me confunda, recuerde, Santiago y Jacobo son el mismo nombre. Ahora bien, la cita que acabamos de leer, dice claramente que Santiago o Jacobo, es hijo de un señor llamado Alfeo. Oye, pero espera, ¿acaso no es Cleofás el esposo de la tía de Jesús, supuesta mamá de Santiago? Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Aquí está el problema, siempre que la Biblia habla del padre de este Santiago, dice que fue Alfeo. No Cleofás. Nótese que en ninguna ocasión a este Santiago se le llama, el hijo de Cleofás, y por una razón muy simple. No lo era. Según los eruditos arameos, la forma semítica más cercana del nombre griego, Cleofás, es Aloupai, que no tiene absolutamente nada que ver con, Alfeo, lo que hace aún más improbable que Cleofás fuera un nombre griego para Alfeo. Ha habido intentos muy penosos de querer demostrar que Cleofás es el equivalente en griego del nombre Alfeo, y en el intento, hacen toda una ensalada de lo más ridículo, aquí, allá, quitamos esta letra, añadimos esto, y pam, listo. Es como que intenten reconciliar mi nombre, Carlos, con el nombre George, y hagan todo un malabarismo para alegar que el nombre Carlos es el equivalente en español del nombre George. Los mismos eruditos católicos reconocen lo muy desafiante y muy difícil que resulta defender la tesis que Alfeo y Cleofás es la misma persona. La enciclopedia católica dice, Muchos piensan que este nombre, Cleofás, es la transliteración griega de un arameo Alfeo, sin embargo, etimológicamente, la identificación de los dos nombres ofrece serias dificultades. La enciclopedia bíblica estándar internacional afirma, La identidad de Cleofás y Alfeo no puede establecerse, ya que se basa, como lo hace, en oscuras semejanzas filológicas de la forma aramea de los dos nombres. Lo más que ofrece tal argumento es una mera posibilidad. La tesis que Alfeo y Cleofás era la misma persona fue desconocida por los padres de la iglesia primitiva, ninguno de ellos sostuvo que Alfeo y Cleofás era la misma persona. ¿Ves esta cita? La acabamos de leer, la volvemos a leer de nuevo. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Cuántas mujeres estuvieron al pie de la cruz? Existen dos respuestas a esta pregunta. Los defensores de la virginidad perpetua de María dicen que había tres mujeres junto a la cruz de Cristo, las cuales son. María, la madre de Jesús. María esposa de Cleofás, hermana de María la madre de Jesús. María Magdalena. Los evangélicos protestantes alegamos que en esta cita, se mencionan cuatro mujeres, las cuales son. María, la madre de Jesús. La hermana de María, madre de Jesús. María María esposa de Cleofás, María Magdalena. ¿Cuál de estas dos tesis es la correcta? ¿Será la primera tesis, que sostiene que había tres mujeres? ¿O será la segunda tesis que alega que había cuatro mujeres? El distinguido teólogo cristiano inglés, académico y eclesiástico, Charles John Ellicott, responde esta pregunta. La pregunta no se puede responder con certeza. Pero en general, la balanza de la evidencia se inclina a la opinión de que tenemos cuatro personas aquí mencionadas en dos pares. Su madre y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. La Biblia de Cambridge para escuelas y universidades, donde el obispo anglicano, Guion Perouné, fue el editor general. Señala un punto muy curioso. Nos deja en duda si aquí tenemos dos mujeres o una, si en total hay cuatro mujeres o tres. La primera es con mucho la alternativa más probable. Evita la muy improbable suposición de que dos hermanas tengan el mismo nombre. Está claro, la segunda tesis es la más correcta, porque sería imposible para un padre judío nombrar a dos hijas con el mismo nombre, incluso yo personalmente, no conozco el caso de una pareja donde a dos de sus hijos les pongan el mismo nombre. Si hoy en día todavía es extremadamente raro que un padre ponga el mismo nombre a dos hijos, mucho más en aquella época, cuando no había apellidos, y cada persona se identificaba con un solo nombre. ¿Qué padre de esa época sería tan loco como para poner el mismo nombre a sus dos hijas, sin que exista un apellido que las diferencie? Por esta razón, no encontramos un solo caso en toda la Biblia donde dos hermanos tengan el mismo nombre. Esto simplemente no existe ni en la Biblia ni en ningún tipo de literatura judía antigua. Es simplemente absurdo y ridículo suponer o alegar que María era hermana de otra María. Incluso, la pesita siria, mantuvo esa interpretación de hacerle entender al lector, que habían cuatro mujeres al lado de la cruz de Cristo, la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades nos afirma. La muy antigua pesita o versión siriaca adopta este punto de vista al insertar, y, antes de María la, esposa, de Cleofás. De modo, que al pie de la cruz, esa María, mujer de Cleofás, no es la hermana de María la madre de Jesús, muchísimo menos es la esposa de Alfeo, porque Alfeo y Cleofás son dos personas distintas, no la misma. Y como esa María, mujer de Cleofás, no es la hermana de María la madre de Jesús, por lo tanto, este Santiago no es hijo de esa María, y por ende, no es primo de Jesús. Y entonces, si el hermano de Jesús no es Santiago el menor, el hijo de Alfeo, ¿será acaso su hermano el otro Santiago, conocido como Santiago el mayor? Negativo. Y la razón más obvia, Santiago el mayor y Santiago el menor, fueron parte de los doce discípulos de Jesús, y todos ellos, al ser discípulos de Jesús, creían en Jesús como el Mesías enviado de Dios, tal como dijo el apóstol Pedro en representación del grupo de los doce. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Como confirma también el Evangelio de Juan. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Los discípulos de Jesús creían que Jesús era el Mesías, incluyendo los dos Santiago, Santiago el menor y Santiago el mayor, incluido hasta el mismo Judas, quien poco después se ahorcó al darse cuenta de la severidad de su traición a Jesús. Sin embargo, los hermanos de Jesús en ese momento eran incrédulos, no creían en él, tal como narra el Evangelio según Juan. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Por lo tanto, los hermanos de Jesús no eran sus discípulos, eran incrédulos, y por ende, el Santiago, el hermano del Señor, de Gálatas 1 19, no se puede referir a uno de los dos Santiago del grupo de los doce discípulos, por lo tanto, existe un tercer Santiago, y ese tercer Santiago es el hermano de Jesús, y es conocido como, Santiago el justo. La enciclopedia británica nos afirma. Ha surgido confusión sobre su identidad porque a menudo se le ha confundido con Santiago, hijo de Alfeo. Santiago evidentemente no fue un seguidor de Jesús durante su ministerio público. Pablo atribuye la posterior conversión de Santiago a la aparición de Cristo resucitado. Primera carta a los Corintios 15 7. El teólogo ingles y obispo de Durán, Joseph Lightfoot, nos comenta por qué los hermanos de Jesús no podían ser parte de los doce discípulos de Cristo. La teoría de Jerónimo, cuando se completa, supone que dos, si no tres, de los hermanos del Señor están en el número de los doce. Esto es difícilmente conciliable con el lugar que ocupan en las narraciones evangélicas, donde aparecen a veces como distintos, a veces como antagónicos a los doce. Poco tiempo antes de la crucifixión son incrédulos en la misión divina del Señor. Juan 6, 5. El erudito católico reconocido, Raymond Brown, también afirma. Dejando para un inciso más abajo el tema histórico de quien escribió la epístola, aquí nos interesa identificar la figura presentada como autor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y, al menos dos de ellos, ambos miembros de los doce, pueden ser descartados como candidatos extremadamente improbables para la autoría, y, un atajo alrededor de la última sugerencia nos lleva al único candidato verdaderamente plausible. Santiago aparece primero entre los hermanos de Jesús en Marcos 6, 3. Mateo 13, 55. No miembro de los doce sino apóstol en un sentido más amplio. De modo que, Santiago, el hermano de Jesús, no formaba parte de los doce discípulos de Cristo. Por lo tanto, tenemos a tres Santiago, Santiago el menor, Santiago el mayor, y Santiago el justo, este último, hermano de Jesús, y los dos primeros, parte de sus doce discípulos. De modo que aquí, se les cae todo el argumento católico, que los hermanos de Jesús, eran sus primos. Antes de dar por finalizado este video, quiero dar un consejo y consideración a mis hermanos evangélicos que piensan debatir este tema en el futuro con algún católico o defensor de la virginidad perpetua de María. Se trata sobre la cuestión del famoso Salmo mesiánico, es decir, el Salmo 69, 8. La cual es una referencia a los hermanos de Jesús, cuando éstos no creían que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Para los que creemos que Jesús tuvo hermanos biológicos, entendemos claramente que esta cita bíblica es un Salmo mesiánico y hace referencia a Jesús y una alusión a Marcos 6, 5 al 6 y Mateo 7, 3 al 5 porque sus hermanos no creían en él y se avergonzaban. Pero, ¿es aconsejable usar este Salmo en un debate para demostrar que María tuvo más hijos aparte de Jesús? No. Esta cita es actualmente únicamente entendida de esta forma por aquellos que de plano han aceptado que Jesús tuvo hermanos biológicos. Pero, un católico romano no cree que Jesús tuvo hermanos biológicos, por lo tanto, como un sano consejo, esta cita del Salmo 69 no sirve para ser utilizado en un debate sobre los hermanos de Jesús o la virginidad perpetua de María. Ahora, tampoco debemos negar que en el Salmo 69, existen muchos versículos que sin dudas, son mesiánicos. El Salmo 69, 4, me odian sin causa, se cumple en Juan 15, 25, para que así se cumpla la palabra escrita en la ley de ellos, sin causa me aborrecieron. El Salmo 69, 9 tiene dos profecías mesiánicas, porque el celo de tu casa me ha consumido, se cumple en Juan 2, 17, les fue recordado a sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá, y, y los oprobios de los que te oprobaban, caídos sobre mí, se cumplieron también en Jesús según Romanos 15, 3, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, el Salmo 69, 2, y dieron en comida mía, y él, y en mi sed, abrevarónme con vinagre. Se cumple en Mateo 24, 34, 27, 48, Marcos 15, 23, 36 y Juan 19, 28 a 29, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de vinagre, y empapando una esponja en el vinagre, la sujetaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Ahora, antes que salga un fanático religioso defensor de la virginidad perpetua de María alegando que nadie durante siglos creía que el Salmo 68, 8 era mesiánico y que se trata por lo tanto de un invento protestante moderno, debo decirles que eso no es así. El mismo Agustín de Hipona, un padre de la iglesia del siglo IV que creía en la virginidad perpetua de María, creía que el Salmo 69, 8 era un salmo mesiánico, claro, no lo vio como una referencia para los hermanos de Jesús, lo cito. Llegué a ser extraño a mis hermanos, y forastero a los hijos de mi madre. He llegado a ser forastero a los hijos de la sinagoga. Pues en su patria se decía de él, por ventura no sabemos que es hijo de María y de José. Y de aquí que se dice en otro sitio, este no sabemos de dónde es. Luego he llegado a ser forastero a los hijos de mi madre. Ignoraron de dónde soy, de quienes procedía mi carne. No me conocieron como nacido de la estirpe de Abraham. Sin embargo, este Salmo mesiánico encaja mucho más con la idea que aquí se refiere a los hermanos incrédulos de Jesús. Si el video te gustó, dame pulgar arriba y compártelo con tus amigos, suscríbete si no lo has hecho, dale click a la campanita para tener una notificación cada vez que suba un nuevo video. Te espero en la segunda parte de nuestro estudio, bendiciones y hasta la próxima.